Gracias, presidenta Escarri Casco. El de las presiones es un mundo que se nos hace lejano a la gran mayoría. Aún más si hablamos de mujeres en las presiones. Un mundo invisible, inexistente, porque hablamos de mujeres en un mundo de hombres, en un mundo pensado para hombres y que cumplen condena dentro de unos recintos diseñados para hombres. Hay algunos colectivos, abogadas, círculos asistenciales y, fundamentalmente, asociaciones y organismos de derechos humanos, que son los que han trabajado y trabajan en este terreno en los últimos años. Asociaciones como Salaketana Farroa o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que tienen bien detectadas las carencias, las fallas que deberían subsanarse y las necesidades a las que urge dar una respuesta rápida. Del informe conjunto de esas dos asociaciones he extraído unas conclusiones comunes que se repiten de forma unánime prácticamente entre todos quienes ocupan de estos temas y que se resumirían en una frase. Tenemos un sistema penal especialmente duro con las mujeres y, además, es discriminatorio y, por discriminatorio, también es injusto. Sé que hablar de las dificultades insalvables que soportan cuando se trata de recibir atención médica, de los problemas a los que se enfrentan, para que esa atención sea respetuosa con la dignidad y con la intimidad. No dan idea de la gravedad de la situación que soportan estas mujeres. Una gravedad que se redobla porque, en este caso, quien discrimina es la Administración, esa Administración que debiera defender y garantizar sus derechos. Son muchas las cuestiones que cabe reseñar, pero hay algo que evidencia claramente esa profunda discriminación de las mujeres respecto a los hombres en las prisiones. Se trata de la precariedad del espacio y, en consecuencia, de unas peores condiciones de vida y de habitabilidad de las mujeres en prisión. De las 69 cárceles que hay en el Estado, solo tres son para mujeres. Solo tres. Madrid 1, Centro Penitenciario de Ávila y Alcalá de Guadaira. El resto de prisiones cuenta con módulos destinados a mujeres, es decir, módulos que se crean dentro de las cárceles masculinas como anexos al edificio central. Dicho de otra forma, ellas ingresan, en la gran mayoría de los casos, en módulos habilitados en cárceles de hombres, gestionadas por y para hombres y con recursos que, con carácter general, son inferiores a los destinados para ellos. Ni patios propios, ni gimnasios, ni bibliotecas. Y son diez las provincias que no cuentan ni siquiera con uno de estos módulos de mujeres. Por otro lado, la legislación penitenciaria posibilita a las madres mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplen los tres años de edad. Bueno, pues, para posibilitar este derecho existen únicamente tres módulos de madres. Hay otras tres unidades o regímenes no ordinarios, pero todos ellos, incluso estos en su totalidad, están ubicados desde Madrid hacia el sur. La habilitación de módulos de mujeres en todas las cárceles es una de las medidas más urgentes que reivindican las asociaciones que se ocupan de la materia. Y, aunque hay otros muchos aspectos, merece la pena detenerse en uno que es clave para el futuro de estas personas que, en el momento que son escarceladas, tienen que enfrentarse a la calle, a evitar la exclusión social. Y también aquí la desigualdad es evidente. Representados a los hombres, sin planes específicos para ellas y, cuando se piensa en ellas, se les ofrecen talleres de costura, limpieza, lavandería. O sea, corte y confección para ellas, mecánica para ellos. Los estereotipos de género concentrados y las mujeres encaminadas a salidas menos formativas y con menos expectativas. Se precisa de mucho de políticas de género, de herramientas de empoderamiento que les permitan acceder a sus recursos y que sirvan como trampolín para su reincorporación a la sociedad. Por todo lo señalado y por todo lo que he dejado sin decir que es mucho, apoyamos que esta proposición no de ley salga adelante y pedimos que se imprima cederidad a los pasos posteriores. Y, de lo general a lo local, no quiero dejar de mencionar un factor que incide con especial crueldad sobre algunas mujeres de Euskal Herria. Me refiero a las presas políticas vascas sobre quienes, además de todo lo anterior, recae la medida política del alejamiento extremo. En estos momentos hay 27 mujeres cumpliendo condena en puntos alejadísimos de su entorno familiar de Euskal Herria. Les animo a que hagan un recorrido mental a cada uno de los lugares que voy a señalar, porque ese es el itinerario carcelario que, semana tras semana, dibujan sus familiares, también sus padres, sus madres de avanzada edad en algunos casos y en muchos casos también con hijos e hijas pequeñas. Desde sus domicilios a Salamanca, Valencia, Jaén, Asturias, Huelva, Granada, Logroño, Alicante, Madrid, La Coruña, Ávila, Córdoba, Almería, Pontevedra, Castellón y Algeciras. Viajes de ida y vuelta con castigo añadido, una injusta condena que se impone como una carga terrible a las familias. Vuelvo a la proposición o de ley que nos ocupa y confío en que este Congreso lo apoye también, porque este problema precisa de soluciones con urgencia y porque debe hacerse por respeto a los derechos humanos, por justicia y también por responsabilidad institucional. Y sin ninguna de estas razones convence a las diputadas y diputadas de esta Cámara que sea al menos por humanidad, porque eso también sirve. Gracias.